seguimos aquí en barcelona games world o universe o whatever hola qué tal soy cristian aquí jabara los fans nos quieren igual no pero de igual seguimos al piel cañón aquí estamos con miguel productor en tequila works que han venido aquí con todo su arsenal para mostrar de sexy brutales el próximo videojuego de tequila works que creo que es una coproducción con la gente que antes era lion head verdad si esto es una coproducción con unos chavales que dejaron lion head hace un par de años o sea no han esperado la caída de lion head y se pusieron a hacer un prototipo y cuando tenían el prototipo ya bastante acabado se lo mandaron a distintos contactos que tenían en la industria entre ellos a team safer se lo mandaron a raúl y bueno a raúl le gustó tanto que la no es lo único que pedían era feedback pero al final se encontraron con esta propuesta de coproducción porque el feedback literal del juego es que es muy jugable pero es feo de cojones y entonces eso era el estado del juego hace un año y medio ahora la verdad es que está bueno lo veréis pinta bastante mejor vamos a ver tequila works es fundamentalmente un estudio que tiene unos sacados gráficos y tiene una calidad artística envidiable pues eso era lo que podíamos aportar y eso es lo que hemos aportado hasta ahora nos comentaba jose que hemos estado hablando con él que el grueso de del equipo que está dedicada de sexy brutales ha sido nuevas incorporaciones a tequila works esto como nacido ha sido por para no hacer cuello botella con otros proyectos que puedes tener en marcha o ha sido porque buscaba es igual unos acabados gráficos que no pegaban mucho con lo que estaba haciéndote aquí hasta entonces en realidad es un poco de ambas el tema es que el proyecto empezó teniendo un concept artist que era elías que es un artista muy muy reconocido que ha estado aquí es de hecho es él desde aquí y con la participación de enrique fernández que también es un artistazo de cómics y bueno la verdad es que cuando vimos el tamaño que empezaba a adquirir el proyecto pues decidimos ampliar el equipo de artistas la gente que estaba trabajando en otros proyectos no podían dedicarse a decir un artista no se puede estar no puede cambiar el chip de un día para otro entonces tuvimos que crear un equipo de cero para la rienda de este proyecto que supone para un estudio como como tequila hacer un videojuego o participar en un videojuego que tú lo miras y parece como una especie de homenaje o tributo a a los clásicos muy muy videojuego 8 bits y qué es lo que le puede aportar a tequila de cara a posicionarse en la industria hombre para nosotros es todos todos en la en la en el estudio somos muy muy fans muy gamers y muy muy retro algunos la verdad es que es un privilegio no el poder hacer un juego de este estilo y para tequila dentro de la industria es fundamentalmente diversificar el riesgo tú cuando tienes un estudio y sólo tienes un solo proyecto te juegas toda la carta uno es para nosotros a nivel empresa no a nivel estudio pues lo que estamos haciendo fundamentalmente es diversificar riesgo y mantener el espíritu indie de un estudio como tequila works haciendo juegos que realmente tienen un alcance pues hombres somos no dejamos de ser 10 12 personas las que estamos en sexy brutal juntando el estudio inglés y el español entonces pues no dejas un proyecto pequeño y no dejamos de de dejar nuestra imprenta indie no es mantenernos fieles a nuestro a nuestro lema de pequeños proyectos con gusto como productor que es lo que destacarías más de sexy brutal que realmente hace que te sientas más orgulloso del proyecto bueno para mí el gran reto de sexy brutal ha sido compaginar dos culturas completamente distintas el estudio británico y el estudio español bueno pues ya más allá de la barrera idiomática que podamos tener o que podamos solventar con hablamos inglés todos allí pues fundamentalmente son las formas de trabajar ellos son muy 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 rígidos muy estrictos son con unos horarios que son bueno ya sabes cómo son los ingleses no la puntualidad y tal en españa sin embargo somos un poquito más latinos en ese aspecto por decirlo bien no pues yo creo que el combinar ambas culturas ha sido probablemente el mayor reto sin embargo a nivel de 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 producción yo diría que de lo que más contento podemos estar es de haber hecho un juego que que era un era un reto espectacular de arte y hacerlo en tiempo y sin sin retraso o sea que es que eso yo creo que es el gran reto que hemos podido cumplir yo cuando vino el mercado español veo como 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 un vacío ahí de de potencial de 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 posibles compradores y desde el punto de vista de de insert de la industria no sé no sé tú qué opinas de de que igual a nivel de de estudios a nivel de creadores a nivel de desarrolladores quizás se ha llegado el punto en el cual el potencial que hay a nivel de creación de videojuegos supera igual a lo que la demanda a nivel nacional se bueno también es verdad que en españa vivimos mucho de 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 los triple as que vienen de de desarrolladores gigantes americanas canadienses japonesas no es verdad que en españa no estamos teniendo un estudios que puedan plantar cara a los grandes estudios ingleses igual por ahí si estamos teniendo esa que decir salvo mercury steam que es un probablemente el estudio más grande que hay en en españa de 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 consola no de plataformas de todo lo demás son nos estamos moviendo en territorio en terrenos indies en terrenos de estudios de menos de 50 o 60 personas y eso pues hace que también nuestra industria pues falta de inversión probablemente puede ser que también es una industria muy joven ahora mismo sin embargo hay una hay una oferta de 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 formación hay universidades que todas están apuntando a que la industria de videojuego es tiene un crecimiento vamos una previsión espectacular no así es verdad que ahora mismo hay más creación de juego que capacidad de consumo pero entre otras cosas porque los mercados están llenos y saturados de productos extranjeros todavía no tenemos esas identidades de software español no bueno yo sexy brutal y me me parece un título muy 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 impersonal y sí que es verdad que yo le veo mucho cuando cuando lo leía la nota de prensa de de raíz si creía mucho ese toque inglés a nivel de argumentar lo veía muy incluido muy agatha christie y me tiraba un poquito para atrás ese concepto habéis conseguido impactar de alguna forma a nivel de mecánicas o nivel de diseño porque tú dices que estabas contado también lo contaba de raíz que el prototipo que os llega a nivel jugable estaba como finalizado y que se requería un poco más de lavado de cara etcétera a nivel de de diseño a nivel de mecánicas tequila ha sido capaz de impactar un poco en en la propuesta que venía ya de la gente de cavaliers muy muy poquito es decir nosotros cuando llegamos y recibimos el prototipo quisimos darles a ellos toda la independencia y y bueno en este caso como es una coproducción y nosotros íbamos de alguna forma también a poner nuestro nombre sí que de alguna forma hemos aprobado todas las mecánicas y todo todos los textos y la historia la historia es muy profunda y es verdad que tiene la verdad que es verdad que tiene un toque británico de humor británico humor negro que la que es que a nosotros nos ha encantado desde el primer momento entonces más allá de fronteras culturales creemos que es un es un producto que va a llegar a todo el mundo porque es que es muy ingenioso no no le hemos querido poner ninguna barrera eso no la verdad es que no bueno aquí lo dejamos miguel no sé si quieres hacer un poquito de frase envoltorio a sexy brutal como si se lo quieres vender a la gente a los que no estén convencidos ya bueno la verdad es que lo que podría decir del proyecto fundamentalmente es que va a ser una historia envolvente es una historia que atrapa desde el primer momento que es un producto diferente que en el que impera más el ingenio que la habilidad de manos que es una cosa pues que a día de hoy no no estamos encontrando mucho no la capacidad de transmitir una historia y yo creo que en el fondo pues al que busca algo un poquito diferente que le va a encantar mientras estabas hablando estaba pensando en lo que he visto el juego os habéis llegado a plantear y ya con esto acabo os habéis llegado a plantear lanzarlo para para 3ds o para móvil porque lo veo muy compatible a nivel técnico no mira es una cosa que nos está comentando mucha gente de momento no entran nuestros planes también hay que ver un poco cuál es la respuesta de la gente pero sí sí es verdad que es un título que queda para más bien para tablet no por el tema del por el tamaño de la pantalla bueno quién sabe de momento no está de momento no está planteado pero voy a poner un compromiso pues nada miguel muchísimas gracias por tu tiempo gracias a la gente que nos seguís en aquí javara y desde la barcelona games universe world ya no sé dónde estoy nos despedimos hasta luego y y y y Gracias.